Nunca había visto un quequito bimbo con gotas de chocolate. ¿Tú querías ver gotas? Aquí están. ¡Wow! ¡Qué onda! ¡Qué bueno encontrarte! Andaba caminando aquí por el súper en Bogotá y dije, ¿Quién me podrá acompañar a recorrer el supermercado? Y ahora estás aquí, así que ¡vamos! Aquí en Colombia tienen máquinas que transportan las bolsas del mandado y les ponen una redecita para que no se le caigan a la gente. Estas son su carita sabor arequipe. Me encantaría desayunar esto, güey. ¡Qué rico! Aquí tienen almohaditas de Choco Crispy que son rellenas de chocolate. También descubrí este cereal que se llama Flaps que está relleno de dulce de leche. O sea, ¡qué rico! ¡Qué pesado y qué denso! De seguro la avena la vas a sentir gorda y pesada después de comer esto. Pero ¡qué rico! Este brownie se llama Mamáía. Vamos a llevarlo. Aquí está el dulce de guayaba. Imagínate comerte esto con una cuchara. ¡Qué rico! ¡Pero qué rico! Había visto papitas sabor hot dog y papitas sabor chili dog, pero nunca hamburguesa. Vamos a llevar estas. Aquí hay estas papas que se llaman todo rico. Hay criollo, barbecue y esta es picada colombiana. Vean todos los sabores que tiene. Vamos a llevar estas. Este tiene un poquito de todo. Se llama de todito y este es solo flaming hot. Pero mira esto. Ven unas papitas con sabor a mayonesa. Había visto catsup antes, pero nunca mayonesa. Estas de aquí son de multigrano. Y vamos a llevar estas de wasabi para probarlas. Espero que no muramos probando esto. ¿Muramos o muramos? No sé. Al lado de los chetos tenemos los piquitos. Vamos a llevar unos piquitos. Creo que son unas bolitas de masa. Se ven buenos, ¿eh? Yo creo que esto es de aquí de Colombia nada más. Se llaman choclitos. Hay limón y hay picante. ¿Las llevamos? Aquí tienen estos chetos horneados maxi. Vamos a llevar unos para probarlos. Hay una marca de nachos que se llama ramo. Tiene natural y de queso. Y aquí las sabritas se llaman margarita. Este es salmarina. Este es barbecue. Probablemente deberíamos de probar esta. Esta es de crema y cebolla. Esta me muero por probarla. Es limón y pimienta. Y aquí tenemos pollo teriyaki. Estas son como una especie gourmet o nuevas. Estas no las había visto en otro país. Aquí el pollo asado te lo venden en bolsa. Y ya viene con todo y sus papitas allá adentro. Estos pasteles se ven tan buenos con esas capas tan gorditas y chonchitas. Claro que está al lado del tequila. Hay más tipos de tacos. Estas son tostadas mexicanas. Como unos hot cakes. Tú haces una montañita de tostadas y les pones carne arriba. En esta ocasión estamos buscando comida un poco más callejera, más tradicional. Pero una muy buena opción para comer económico es en el supermercado la comida preparada. Este de aquí es un puestecito de antojitos. Hot dog cuesta $5,000. Aquí le dicen perro caliente según yo. Está con lo que lo puedes preparar. Vean. Le ponen papitas chiquitas fritas. Está súper guau. Aquí las arepas están mucho más económicas que en otros lugares. Así que es una muy buena recomendación. También tienen cócteles de camarón. Y estos cuestan $3,400. En este super te venden las verduras ya listas como en kit o paquete para que hagas tu caldo. Y también aquí tienen estas bolsitas como con puré. Este es puré de papa. Y este es de arracacha. No estoy seguro que sea el arracacha. Nunca lo he probado. Hay de distintos colores. Este es yuca cocida. Aoyama. Y esto también es yuca cocida, pero es un color más clarito. Son como unas donitas, pero tienen sabor normal. No son tan dulces. Y estos de aquí no sé si tienen dulce o jamón. Tenemos diferentes tipos de croissants. Algunos traen hasta azúcar glass. Vamos a llevar una de estas colombiana. La nuestra. Una manzana postobón. Nunca había visto esta de vida, así que vamos a llevarla. Ay, qué bonito el perrito chunki. Aquí venden estas cajitas con chocolates rellenos que tienen una almendra adentro que se llaman Mont Blanc. Bombones rellenos. Se ve deli. En Colombia existe la granola de frutilupis. Estoy en shock. Aquí hay granola de sucarita. Amo los empaques de Why Not, eh. Muy buen trabajo su diseñador. Alpin. Alpin te encuentro. Te extrañaba mucho. Estas galletitas se llaman galletín loncherita. Creo que se llaman loncherita porque es como un lonchecito. Son como waffles, galletitas crujientes y dentro tienen un relleno. Galleta rellena de jalea de guayaba y arequipe. Qué rico. Mira que hay este pan bimbo que se llama casero. Este sabor vainilla y viene cortado como un pie. Se siente durito de abajo y suavecito de arriba. Pero hay de varios sabores. Este de vainilla y chocolate. Hay de tres leches. Qué rico. Y tiene como algo adentro ahí. Creo que es dulce de leche. Y vainilla y chocolate. Yo creo que vamos a llevar este de vainilla y chocolate. Se ve bueno. Uh, estas moritas siento que estarían delis con chilito. Aquí hay estas monedas de chocolate que se llaman piquis. Estos son como unos caramelos rellenos de chocolate. Como cuando por fin decides salir de tu casa y peinarte. Nunca pensé que encontraría algo tan perfecto para mis gustos. Estas son galletas saladas ciertas de chocolate. Uno de mis postres favoritos que no sabía que existía en el mundo normal. Estas son como rebanadas de pastel. Esta es de vainilla. Se llama gala. Wow, aquí tienen una sección de co-working. Wow, aquí en el super venden el uniforme para hacer Goku. Encontré el papel de baño favorito de Vin Diesel. Y dale con eso. Acá está la sección de asados y allá está la cocina. Aquí venden un cereal de Quaker que se llama aritos, hay normales y de chocolate. Aquí todavía existen las chocapic con el perrito que son como sucaritas de chocolate. Tienen un cereal de Hershey's de cookies and cream. Se ve buenísimo, mira esto. Pensé que esto era una dona pero es como algo más durito. Se llaman yumborrosca. Están cubiertos de chocolate y tienen cacahuate adentro. Amo como tienen divididos aquí los tomates. Vamos a llevar estas papitas que se llaman yuppies que traen un cotorrito con un celular. Esta es una botana de maíz entonces vamos a llevar una de estas. En México no tenemos estas que son sabor a pollo así que vamos a llevarlas también. Este se llama cocosete o cococele, no sé cómo se diga pero está en todas partes así que vamos a llevarlo. De Manitoba tenemos marañón con sal rosada del Himalaya. Aquí tenemos almendras con cacao y azaí. Estos son arándanos con chocolate y burgo griego, qué rico. Y aquí hay varias mezclas, estas son como de varias nueces, estas traen fruta seca. Aquí tienen dulce de guayaba, hay de varios tipos y hay sin azúcar. Estos dulces de coco que se llaman copelia y aquí hay panelitas blanquitas. Aquí tienen churros de la lechera pero estos los venden en bolsa. Y de keloks tienen estos que se llaman corazones, acá está el tigre toño. Venden una sola rebanada de pan bimbo. Este se llama artesano, es un panqué con banano con nuez del Brasil. Aquí está la comida ya preparada, mira estos se llaman envueltos que son como tamalitos de mazorca. Aquí hay unos kibes, este es un arroz con almendras. Uy, qué rico bolobanes, qué chido que aquí ya los tengan preparados y listos para que te los lleves. Porque en México muchas veces he preguntado en el supermercado, dicen no, primero nos tienes que llamar. No hacemos bolobanes así nada más. Entonces creo que esta es una muy buena opción, qué suerte los de Colombia que tienen bolobanes así disponibles. Estos son los tipos de tortillas que manejan aquí, las rapiditas. Estas son con chía, aquí hay con chía y quinoa, que según yo es como quinoa. Estas son las integrales, hay pan árabe, estas son las tradicionales de harina y también hay tortillinas mediterráneas. Ay amigos, es que huele muy rico acá arriba, yo tengo miedo de caerme. Aquí. Estas son galletas saladas con sabor a tocino, a tocineta. Milo, aquí es una especie de chocomil y también lo venden en forma de galletas. Y aquí hay estas que se llaman Festival Recreo. Y estas se llaman Festival Recreo también. Venden chococopos, son como canastitas para que se hundan en la leche, se ven buenos. Y también venden donitas y estas son de Hershey's. Wow, mira esto, venden una mayonesa con sabor a maíz dulce. No me imagino a qué sabe esto, nunca lo había visto. Un chocoso bimbo, este nunca lo había visto. Uy, estas también se ven muy buenas, son de almendras, se ven ricas. No es para el desayuno. Amo que la comida tradicional mexicana siempre esté presente. Mira, aquí venden galletas de avena, pero están cubiertas. Estas de chocolate y estas a fruto rojo, se ven buenísimas. Pensé que era fresa, pero se ven muy, muy buenas. Siento que son como suaves y crujientes a la vez. Aquí tienen distintos tipos de miel de abeja. Una en particular se me antojó un chorro. Esta es la natural, pero vean esta con peperon chino, que es como este chile. Se ve deli, aquí hay con romero y esta es con tomillo. Siento que unas cosas son como para cosas dulces, unas son para dulces y otras para salados, pero este con un pan tostado, queso y aguacatea, está delicioso. Propoleo, con la gente, que es mala. Voy a comprar suavecitos, suavecitos, suavecitos. Vamos a llevar unos flips de dulce de leche. Solo en Colombia he visto el jugo de lulo, así que tenemos que llevar uno de estos para probarlo. Además de sabores extraños que he visto aquí, es la panelada, que es limón con panela. Este que se llama salpicón, según yo es como un ponche. También estos jugos de mora, no los había visto antes. Estos tienen una fusión de cocoa con maracuyá. Vamos a llevar unos bimboletes. Aquí venden sopa de gallina con fideos. Aquí venden distintas tablas de chocolate. Estas tienen arándanos y pistachos. Estas tienen piña y mango. Estas tienen café tostado. Y estas arándanos y sal rosada. Esto se ve bueno también, tiene pedacitos de cacao. Uy, este se ve muy bueno. Es Rice Krispies, pero son sabor a fresa. Este cereal, según yo, nunca lo había visto en ningún otro lugar. Se ve muy bueno. Aquí hay chocolate negro con frutas del bosque. Este es 60% cacao. Este es de leche y almendras. Mira este, bayas goji y acaí. Esta bebida que se llama Hatsu la he visto por todas partes aquí en Bogotá. Así que vamos a llevar uno de estos para probarlo. Vamos a llevar este que es una limonada de hierbabuena y lichy. Mira qué bonitas estas avenitas. Y estas de acá se están peleando. Cuando quieras te acerco el trocipollo. Estos son como bolitas de chocolate rellenas de aún más chocolate. Se llaman burbullet. Ah, son burbujas. Esto es salsa de ajo. Esto es mostanesa ajo. Tal vez es mayonesa con mostaza, ¿verdad? Nunca había visto un quequito bimbo con gotas de chocolate. ¿Tú querías ver gotas? Aquí están. Aquí en Colombia a las palomitas les dicen crispeta. Me encanta ese nombre. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda dejar un comentario, un like, un jijiji, jajaja, un emoji, lo que sea. Para que el algoritmo se apague. Para que el algoritmo se apague. Para que el algoritmo se apague.